Bueno, vamos a ver Hola, somos Banzo Yo soy Vanna Y yo soy Lonzo Somos una pareja separada por 242 kilómetros Ey, espera, ya no estamos separados Ah, cierto Ok, empecemos de nuevo Hola, somos Banzo Yo soy Vanna Y yo soy Lonzo Eramos una pareja separada por 242 kilómetros Y que ahora juntos queremos seguir emocionando el mundo Las ocurrencias que se nos pueden presentar Haremos videos de nuestros días Cada vez están random Jugaremos, responderemos preguntas Y bueno, intentaremos hacer podcast Fue una parte de esta comunidad Para no perderte ninguno de nuestros videos Publicaremos videos diariamente Pausa, pausa ¿Diariamente? ¿Estás loco o qué? Ah, la vi te plaza Bueno, está bien Publicaremos cuando se nos dé la gana No insista Gracias No olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que te notifique Obvio Y así puedas conocer más de nosotros Pero ya sabes Fui ahí Ahora sí Nos volveremos a ver hoy pronto Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.